Desde China, el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hizo un balance de su visita al país. Ustedes han sido, creo, testigos presenciales de una etapa realmente, creo yo, histórica para la Argentina. Si uno, digamos, se pone a pensar en que la Argentina no adquiría material rodante más de medio siglo, poder ver cómo se están hoy fabricando los coches que van a prestar servicio a líneas emblemáticas como el Sarmiento, el Mitre, el Roca, la visita a la planta de señalamiento, que la Argentina va a empezar a tener un sistema de señalamiento a partir de marzo de este año de detención automática como los países desarrollados están en proceso de fabricación. Acá en esta empresa CNR que está llevando adelante un proceso de entrega de material a larga distancia para Rosario y para Mar del Plata, y que estamos a punto de celebrar el acuerdo de compra del Belgrano Sur, como así también la adquisición del material rodante diésel, y que ambas empresas tienen expectativas de ir a la Argentina, creo que está además poder, con palabras, sería muy difícil, con una sola palabra, poder definir lo que nosotros sentimos en el saldo que hemos tenido hasta el día de hoy de esta visita, que creo que ha sido muy importante, no para nosotros puntualmente, sino para el conjunto de los argentinos. Ministro, después de la visita, ¿cuándo cree usted que va a cambiar la frase del que se viaja mal o del que se viaja bien? ¿Ya tiene una idea estimativa? Creo que lo primero que debemos hacer quienes somos hombres públicos es tener la suficiente sensibilidad para saber qué es lo que le pasa al otro, y esto muchas veces se pierde desde lugares de alta responsabilidad, y creo que es uno de los grandes errores de los hombres de la política. Entonces yo siento que hoy la gente todavía no viaja bien, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer esa situación actual, y decirle a usted que no hay ninguna duda, que estamos avanzando para que viaje mucho mejor.